En realidad para nosotros no hay mucha diferencia entre la campaña y lo que hacemos todos los días, porque en realidad nuestra responsabilidad es gobernar. Y ustedes me han visto acá en Tandil, en época de campaña, fuera de campaña, incluso antes de ser gobernadora, muchas veces. Así que venimos a trabajar, venimos en este caso a ver el desarrollo de Carlos y de su familia en esta PyME y a ver cómo seguimos trabajando juntos con Miguel y a poder mostrar también los avances. Muchos de los que habló Miguel en su discurso, mostrar qué hacemos en lo concreto. Porque hoy la gente lo que espera de nosotros es que nos ocupemos. Así que siempre es recorrida de trabajo, dentro o fuera de campaña. María Eugenia, más allá del achique de alguna manera de la licuota de ingresos brutos, ¿qué otra cosa se le puede hacer a las PyMEs que, como habrá observado en este parque industrial, está poblado de ellas? Bueno, nuestro mensaje es que nos ocupamos. No estamos con Miguel ni para hacer diagnósticos ni para opinar. Estamos por ocuparnos todos los días. Yo he recorrido muchísimas PyMEs en la provincia. A muchas las hemos ayudado en tiempos difíciles, con el programa Repro del Ministerio de la Nación y también con programas provinciales. Sé que personalmente el Intendente se ha involucrado en casos de dificultad e incluso ofrecido sostener el salario para evitar despidos desde el municipio. Lo mismo a través del Banco Provincia, que es un banco que justamente, como decía recién, nosotros ya no le pedimos plata. El gobierno provincial no le pide plata al banco. Y entonces el banco, como banco público, le tiene que prestar a la PyME en momentos difíciles a tasas mucho más bajas. Hoy el banco está prestando tasas del 29%, cuando ustedes saben que la tasa en los bancos privados es muchísimo más alta. Lo mismo para descontar cheques, lo mismo el programa de comprar PyMEs que contaba recién. Y seguir gradualmente bajando impuestos. ¿Hay algo pendiente en estos 4 años? Todo el interior de la provincia de Buenos Aires ha recibido dinero, mucho, para hacer obras de infraestructura, con toda la problemática que existe en el conurbano. María Eugenia no se ha olvidado del interior con los 14 millones de habitantes que tiene el conurbano, que es mucho más difícil y tiene mucho más dinero que buscar. Eso es importante. Las obras fueron distribuidas en forma correcta, tanto en el conurbano como en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Logradora, queda algo pendiente en estos 4 años de gestión? Muchas cosas pendientes, muchas cosas pendientes. Por eso queremos seguir trabajando juntos, porque queda mucho por hacer en educación, en salud, en la generación de trabajo. Estamos hoy trabajando en la ruta 13 y la 226. Ustedes saben, reclamo de muchos años, pero también saben que quedan muchas rutas por arreglar en la provincia de Buenos Aires. Miguel hablaba con orgullo del 90% y la verdad es que es un orgullo porque hay pocos municipios de la provincia que lleguen a ese número, pero estoy segura que si le preguntan va a decir que quiere el 100% y yo también. Y para eso tenemos que trabajar y trabajar en lo que no se ve. Hoy el gasoducto, Tandil Mar del Plata está avanzando y se está trabajando y eso la gente no lo ve. Pero llega un día, como pasó en estos 3 años de gestión compartida, 3 años y medio con Miguel, donde el caño de gas llega a tu casa. Pero porque primero alguien hizo el gasoducto. Esto pasa igual con la cloaca, pasa igual con el agua potable. Y después, como decía, el polivalente de arte que era una deuda que la provincia tenía con Tandil y finalmente logramos con Miguel Saldar. La segundo módulo de la residencia universitaria, recién escuchaba con alegría que me decía que el 90% de las plazas están ocupadas en esta época turística acá en Tandil. Eso es trabajo, el polo tecnológico. De eso todavía tenemos que seguir empujando mucho más. A nivel local, usted habló mucho de la intendencia de Miguel Lungui, que está hace 16 años, pero por primera vez hay una interna en Juntos por el Cambio. Quisiera que se refiera a esa interna, qué opinión le merece. Me parece que forma parte de nuestra democracia, ¿no? Y está muy bien, está muy bien. Habrá paso y al día siguiente de la paso todos trabajaremos juntos. La idea de ustedes no meterse en las pasos en cada ciudad. Nosotros hemos estado acompañando a todos los candidatos, los precandidatos, para decirlo mejor, a intendentes en todos los lugares, ¿no? Y somos un mismo equipo. Acá, a diferencia de otros espacios, compartimos valores. No hay enconos personales, no hay diferencias, inconsistencias profundas. En todo caso hay legítimas aspiraciones que la gente define, ¿no? Pero al día siguiente, como dije antes, todos somos un mismo equipo. ¿Un mensaje para los tandilenses? Un mensaje para los tandilenses, que tienen que estar muy orgullosos de su ciudad. De la ciudad que no es el resultado del trabajo de un presidente, de una gobernadora, entre paréntesis el presidente también tandilense, o de un intendente. Es el trabajo de equipo de los miles de tandilenses que viven acá en esta ciudad, por la que pelean, por la que trabajan todos los días, como Carlos, como su hija, como su esposa que recién nos recibió, como la gente, que no sé si hoy voy a tener tiempo de ir a ver, de época de quesos, que siempre me llevo un rico queso, ensalame rico, o la gente de Cañoli que alguna vez hemos ido a ver juntos. Digamos, acá lo hacemos todo poniendo cada uno nuestro granito de arena cada día. Y creo que los tandilenses, junto con Miguel, con Mauricio y conmigo, y con todo el equipo de Juntos por el Cambio acá en Tandil, hemos hecho un muy buen equipo.